Buenas, buenas mi gente bella Lunes 18 de marzo 2024 Vamos con esta canalización para Virgo, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte Bienvenidos y bienvenidas a Esotérica Astral, a B8 Astral Si es la primera vez que me escuchas, estoy transmitiendo desde Argentina Mi nombre es Valeria, así es que si resuena con vos, bienvenido sea, like, suscríbete Si no, simplemente soltá y déjalo ir Energías de Tauro, Cáncer, Aries, Cáncer, Pisces o Escorpio y Leo Esto me habla de un nuevo proyecto, un trabajo, el trabajo donde estás El servicio que prestás Lo que creás, lo que haces con las manos Y un cambio En cómo te ves vos a través de ese trabajo, a través de ese servicio Vamos a ir aclarando por parte Respecto a cómo te ves vos Yo a vos te veo en modo creativo, te veo emprendiendo, iniciando Muy anclada o anclado al plano material ¿Ok? Tu energía, tierra, tu elemento, tierra Tres de oros, diez de oros Estás recibiendo algo grande, estás propiciando o estás trabajando por algo más grande Por un proyecto más grande Y fíjate que es algo que pocas personas saben Es como que calladito, calladita, te ves más bonita Es como un secreto A su vez también te veo recibiendo algo Puede ser recibiendo o cobrando una herencia, una propiedad Esto puede ser que estés Estás colaborando con personas, por ejemplo, para construir una casa nueva Una propiedad nueva Para comprar una casa o una propiedad Y fíjate que tiene que ver con asuntos de familia Por eso yo lo veo más como una herencia, puede ser Y estás compartiendo a su vez Estas riquezas personales para con otras Personitas a tu alrededor Tu modo a nivel creativo Lo que vos estás emprendiendo Y cómo estás haciendo Y cómo estás ejecutando estos cambios Los veo a través de la experiencia de vida Lo veo a través de lo que has vivido De lo que estás viviendo, ¿ok? Y fíjate que veo acá también A alguien como muy comprometido Y muy comprometida para con vos Esto puede ser una madre Puede ser una abuela Puede ser inclusive La madre o la abuela de tu pareja O de tu potencial pareja Veo acá a una persona Con quien estás teniendo mucho conflicto Con quien hay muchas peleas Esta persona está en un desequilibrio A nivel energético y a nivel emocional Y esta persona está muy cansada Muy agobiada esta persona O agobiado De hacer ¿Sí? Esta persona tiene muchos nervios Tiene mucha ansiedad Puede ser que esta persona tenga un trastorno Y está como en alerta Está como en oxay ¿Sí? Está como que Ahí está esperando las directrices del árbitro Para poderse mover Entonces te veo a vos Que acá hay Alguien que te está asesorando Este puede ser Un chamán Puede ser una bruja Un brujo Puede ser vos mismo Vos misma Si sabes el arte de las ciencias ocultas Y fíjate que Esta persona está viendo Lo que hace Tu madre Tu abuela O la madre De esta potencial pareja Que tenés Y le dice Te dice este Este brujo Esta bruja Te dice Tené cuidado Porque Esta persona Quiere Quiere retornar A un pasado Quiere regresar Hacia un pasado Que es muy boba Es muy bobo ¿Sí? No sabe lo que quiere Promete cosas Y no las cumple Pero fíjate Que se va a ir Entonces Este brujo Esta bruja Este asesor Este mentor Que vos tenés Te dice Tenés mucho cuidado Porque acá podés perder Cosas materiales Acá podés perder Riquezas Podés perder Una casa Fíjate Porque todo lo que estás invirtiendo Dentro de esta propiedad Dentro de este terreno Lo podés perder Pero fíjate que yo acá no veo pérdidas Yo acá veo ganancias Yo acá veo que le estás metiendo mucho Ahí A ese patrimonio Que ya compartís Inclusive también A vos A vos misma A vos mismo A nivel energético Y a nivel Estético Porque estás permitiéndote Abrirte a nuevas experiencias En el plano sexual Veo que estás conectado Y conectada Con dos personas más Al menos Tal vez esto va para un virgo Que está experimentándose En su vida a nivel sexual Veo un paje de espadas Y un paje de oros El paje de espadas De alguna manera Responde a energía de aire Géminis, Libra y Acuario Y a energía de tierra El paje de oros A Tauro, Virgo y Capricornio Entonces yo acá veo Dos personas jóvenes Puede ser una misma Y que tenga estas personalidades ¿Ok? Que tenga una ambivalencia Que tenga una ambigüedad A nivel energético No sé Puede ser un Géminis Ascendente en Acuario Por ejemplo Puede ser un Géminis Ascendente en Tauro Vos medialo Observá esto Y te hace conectar con este Como que te hace sentir más pasión Te hace sentirte mejor Te hace volver a enamorarte Tener más felicidad en tu vida Y de alguna manera Cambias tu frecuencia energética Y también cambia tu relación Con este Rey de Copas Este Rey de Copas Que cuida Y que Y que Quiere lo mejor Y que quiere Volver a conectar Que quiere volver a ser feliz Que tiene las Diez Copas Que siente la felicidad Completa Para con vos ¿Sí? Tiene absolutamente Todas las Copas Esto habla De un reinicio Esto habla De un compromiso Esto habla De un casamiento Esto habla De que Vos te vas a convertir En esa persona Que vuelve a brillar Esa persona auténtica Esa persona Tal vez En la persona especial Para este Rey de Copas Entonces Acá Sos lo más Para esta persona Virgo ¿Qué querés que te diga? ¿Qué pasa? Que acá siempre Volvés Como De alguna manera Al pasado ¿No? Veo Seis de Espadas Veo Caballero De copas Y tres de espadas Acá ha habido Traición Acá ha habido Mucho dolor Acá de alguna manera Está cicatrizando Viejas heridas Veo El retorno De una persona Puede ser Que hayas estado En conflicto Con esta persona Esta persona Viene a buscar El perdón Quiere Reconciliación Para con vos Y acá Has tenido La custodia De esta Mujer Ya te lo digo Te lo repito Madre Abuela Puede ser Inclusive La madre De tu pareja La abuela De tu pareja Porque acá Acá ha habido Como un corte Acá ha habido Como una Separación Ha habido Problemas Ha habido Mucha disputa Habido Mucha contienda Fijate 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 que yo acá Estoy viendo Que está difícil El tema Cuando metemos A terceros Más A gente Grande Parece que A esta persona No le gusta La opinión De terceros Dos de oros Cinco de copas Paje de bastos Todos los pajes Están salida Es evidente Que a esta persona No le gusta Que se metan Terceros En la relación Esta persona Está completamente Cerrada Y cerrado A revitalizar Sus emociones A volver A conectar Desde el plano A nivel emocional Es una persona Que Tal vez Tenía Más oportunidades Para retornar A vos Para hacer Las cosas Bien Pero parece Como de alguna Manera Esta persona Agotó Todas esas Posibilidades Y quiere Conocerte Ahora En una calidad De amiga En una calidad De amigo Es una persona Joven Regresa Tal vez Más rejuvenecida Más rejuvenecido Es como Si de alguna manera Esta persona No pudiera Terminar De cerrar Esta historia Porque Necesita Ver Y cuidar Y proteger El pasado Familiar Tal vez Con esta persona Compartís hijos Compartís Un pasado A nivel Familiar Y quiero ver Las intenciones Que tiene Este mago Esta bruja Que te está Acá Aconsejando Claro Te están Diciendo Que tengas Cuidado Porque no veo Acá Como mucha Verdad En estas Palabras No te está Aconsejando mal Ese brujo Y esa bruja Te está diciendo La verdad Estás una persona Que va y viene Es una persona Ambivalente Sea hombre Sea mujer Es una persona Que Está muy Confundida Y está muy Confundido Respecto A lo que quiere Es como Acá yo veo Que está Como Protegiendo Su pasado Pero a la vez Tratando De conseguir Algo De cara Al futuro Esto habla De que esta persona Está tratando De recoger Mucho Dinero Si Puede ser A través De un banco A través De un préstamo A través De un juicio A través De Mucho Trabajo Porque quiere Un inicio Quiere un reinicio A esta persona En su vida Esto es a nivel Personal Esto no Tenés que ver Vos acá Y que también Quiere iniciar Un nuevo camino Que quiere Volver A conectar Con algo Que le satisfaga A nivel personal A esta persona Valga la redundancia De término A nivel personal A esta persona Porque las cosas Son personales Acá Veo que esta persona Está luchando Por cosas Para sí misma Y para sí mismo Hay mucha energía De corte Hay muchas espadas Hay mucha energía De libertad De liberación Y por el otro lado Y por el otro lado Veo que vos Estás Acá Sosteniendo Y Muy fijo Y muy fija En conseguir Algo Con Asociaciones Con vínculos Fijate 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 que gente Joven Esta Dos De bastos A nivel creativo Pueden ser amigos Pueden ser amigas Y dos Dos posibilidades De elegir Puede ser Virgo Que tengas acá Dos opciones Para elegir Dos potenciales Parejas Dos caminos Dos trabajos Dos proyectos Pero tenés que ver Muy bien Hacia dónde Te vas a dirigir Como dije En las Tres Primeros Veinticinco minutos Que grabé hoy Dieciocho de marzo Porque Acá tenés Como muchos caminos ¿No? Vas a tener que pensar Muy bien Hacia dónde Vas a dirigirte Y con qué amigos Y con qué amigas Vas a Influenciarte Veo acá Que se viene Comunicación Hay algo Hay un bloqueo Acá Respecto A Personas Y un cambio A nivel Fíjate que veo Que es un cambio A nivel De tu rutina Como si hubiera Habido un corte De una rutina Normal Que vos tenías Y llega Gente nueva O Es necesario Acá Que apliques La comunicación Con este Rey De copas Y con estas Diez copas Y con tus hijos Y con el hobby Y con toda tu parte estética Y el brillo Y todo lo que estás celebrando También se viene un proceso De mucha celebración Si estás muy contento Estás muy animada Estás disfrutando En familia Acá puede ser que estés Descansando Que estés Conociendo lugares nuevos Que estés celebrando Algo A nivel familiar Entonces veo Que es muy bonito Esto que te está sucediendo Y quiero ver Qué es lo que pasa Con esta energía Acá intrincada Que hay en el medio Hay como un nudo Que no puedo desarmar Cinco de bastos Está como raro acá Y seguimos Con las espadas Cinco de bastos As de espadas Caballero de oros Sí Es evidente Que acá Hay Mucha competencia Hay como que En esta relación Donde hay una persona Que está interviniendo Hay una persona grande Una mujer Que está interviniendo Hay mucha competencia Cada uno Está defendiendo Su postura Muy parecido A lo que pasó Con cáncer En el audio de cáncer Te podés ir a escuchar El audio de cáncer Muy similar La energía Cada uno está Como una lucha de egos Una lucha de egos Por ver Quién defiende Acá puede haber Inclusive Una competencia insana Respecto Fíjate Con El patrimonio Con Una propiedad Con Algo Algo Que Indefectiblemente Tenés que dejar atrás En tu pasado Ya pasó Es algo que pasó Y que tenés que dejar atrás Y con respecto A Tus hijos Mira Virgo No te quiero Alarmar Pero acá hay algo Que va a salir a la luz Prontamente Acá hay una verdad Que va a salir a la luz Tal vez No en el eclipse Parcial de luna llena Que vamos a tener Este 25 de marzo Pero tal vez Si hay una verdad Que va a salir a la luz Para el 8 de abril Que tenemos un eclipse Total de sol Tal vez no vaya a pasar Indefectiblemente El 8 de abril Tal vez pase antes Tal vez pase después Los tiempos En periodos de eclipse Pasan volando Así es que te diría Que pares las antenitas Que vayas por una canalización A nivel personal Que busques asesoría Profesional Si Porque acá yo veo Que hay muchas cosas Que están como Revueltas Y Esta Este Se brujo Chamán Como vos le quieras llamar Creo que está Obrando bajito Está como volando bajito Y está como Obrando bajito Entonces tené cuidado Tené cuidado Con esta cantidad De opciones Que se te están presentando Porque vienen En muy baja frecuencia A nivel energética Fijate como estás vibrando vos Para que llegue gente así Ok Te dejo un beso grande Que estés bien Nos escuchamos En la próxima canalización Chau 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 Chau's Chau 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 Gracias.